Aguascalientes, la información que estamos escuchando, no sé si no la hemos comprendido, Manuel Alonso, Secretario de Seguridad Pública de Aguascalientes, llevaría a pensar en un pleito de pareja, en un asunto sentimental, o no estamos entendiendo. Secretario, gusto en saludarlo, buenas noches. Sí, buenas noches, sí, bueno, con esta triste noticia del día de hoy, donde tanto el magistrado como su pareja sentimental son encontrados al interior de su domicilio sin vida. De acuerdo a los indicios que se tienen hasta este momento en coordinación con la Fiscalía, todo presuntamente se trataría de hechos de emoción sentimental, temas personales entre ellos, pero por supuestamente presuntamente es esta información basado en revisión de cámaras, en la testimonial de la persona que los halló, que es la persona que los ayudaba a los servicios de la casa y que abrió la puerta que estaba cerrada, que no se encontraron ningunas alteraciones en chapas, en ventanas y sobre todo una cámara que nos ha ayudado muchísimo a determinar que no hubo ninguna tercera persona que haya podido incursionar y poder haber cometido algún algún homicidio doloso. Entonces no habría que darle muchas vueltas, si fue un asunto entre dos o fue un asesinato o fue un suicidio. Es una cosa entre dos hasta este momento, de acuerdo a estos indicios, Ciro, y ya las mecánicas de los hechos o la mecánica en relación a qué pudo haber sucedido ya entre las dos personas, bueno, serán estando desahogándose por parte de la Fiscalía General de Justicia del Estado en próximos días o en próximas horas. No habría entonces razón para no esperar una conclusión muy rápida. Sí, claro. Por parte de los investigadores. Muy rápida. Aquí no es como en otros casos, aquí no hay mayor cosa que investigar. Los hechos serían, perdón, criminalmente muy sencillos. Yo creo que todo lleva, precisamente también se está cuidando por parte de la Fiscalía establecer el protocolo de investigación de este tipo de hechos, sobre todo cuando se cuenta con una persona que ha sido activista de la comunidad LGBTIG+, y se necesita un protocolo para este tipo de casos, Ciro, pero tú bien lo comentas, hay muchas evidencias que nos permiten presumir que es una situación de emociones violentas o sentimentales entre dos personas. Lo que se estará estableciendo es poder tener a ciencia cierta esto que te estoy comentando y, por supuesto, toda esa mecánica que se pudo haber llevado en la situación, el por qué tienen estas lesiones entre las dos personas al interior de su domicilio del magistrado. Muchas gracias, gracias Manuel, gracias Secretario. Buenas noches. A ti, Ciro. Buenas noches y un saludo a tu auditorio. Bueno, pues si no se apura la autoridad de Aguascalientes, la Secretaría de Seguridad y sobre todo la Fiscalía, y viendo la reacción en la Ciudad de México y en otras ciudades del país, si esto no se aclara mañana, si no es que esta misma noche o en las próximas horas, ¿quién va a creer que se trató de un homicidio y luego un suicidio o de un suicidio? ¿Quién lo va a creer? El tiempo, el tiempo está jugando en esta historia y en esta investigación.